Vamos a ver ¿Qué es una hipérbola? Se ve de igual a la hipérbola más fácil, que es esta Igual a 1 partido de X ¿Vale? Y a partir de esta puedes hacer todas las demás Esta hipérbola, para dibujarla, vamos a hacerla primero en plan RAW, en plan bruto Yo cojo estos números ¿Por qué? Porque me da la gana 1 entre menos 4, menos 0,25 1 entre menos 3, menos 0,23 1 entre 0, ¿cuánto vale? No se puede, lo que te dije del pastel ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién le preguntó por el sujeto? Jesús Tú puedes preguntar Jesús No ha venido Tú puedes decirlo O puedes decir Jesús, el niño desde la Palma, ha venido Ya no está en la Palma Ya no es una palabra Bueno, donde esté, da igual Da igual ¿Dónde está? En la collera Ah, sí, entonces yo lo veré Jesús, el niño desde la collera Ha venido Todo eso Puede ser una palabra 20 Son las que tú quieras Menos 4, menos 0,25 Esto Menos 3, menos 0,33 Y por este lado 0, no 0,1, 10 Y va haciendo así Bueno, pues esto Es una asíntota vertical La asíntota vertical es X igual a 0 Y la asíntota horizontal es Y igual a 0 Pero es que yo te escribo Lo que a mí me dé la gana La que yo quiera Y ya sabes hacerla Yo te escribo por ejemplo esto Yo te doy eso Y yo de ahí te saco la asíntota del tirón La asíntota vertical sale de Igualar Denominador a 0 ¿Vale? X igual a 2 ¿Ok? Esa es la asíntota vertical ¿Y cómo saco la asíntota horizontal? ¿Cómo saco la horizontal? Si no Número que hay Delante de la X En el número 2 Partido Número que hay Delante de la Y Tú verás los dos Tú verás los dos ¿Cuál sería la asíntota horizontal? ¿Cuál es la asíntota? 3 partido 1 Lo veo, ¿no? El número que hay Delante de la Y En el numerador Entre el número que hay Delante de la Y En el denominador 1 Entonces tú la puedes dibujar Del tirón Tú sabes que la asíntota Horizontal El asíntota vertical es 2 Sí, vamos a ver Vamos a ver Si los matemáticos Explicaran las cosas A la primera y bien ¿Qué tendrían? ¿Más trabajo o menos trabajo? ¿Menos trabajo? Pues entonces tú tendrás Que complicar las cosas ¿Los matemáticos Que hacen? Complicar las cosas Como los psicólogos Como los informáticos no Apaga y enciende Pero los matemáticos Si lo hicieran fácil Si lo hicieran como yo lo hago Tercero de esos Duraría dos semanas Los niños Diez horas en clase Conmigo Diez horas en clase No les he hecho más Dos con diez ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer negocio Tú como John Lucas Estargo Una película En una película No, los punyequitos Las tasas No, no, no Matemática Aprende fácil No, no Aprende fácil De mandar ejercicio Entonces te hacen necesario Ahí lo dejo Como alguno De lo tome en serio No, pues Que hay gente Que se pica Ah, lo que ha dicho Los matemáticos Ah Uno, dos y tres La cinta de horizontal Es tres Y ahora tú me tienes que decir Claro Porque puede ser O por aquí Por aquí O por aquí Por aquí Por aquí O por aquí Como es Pues aunque te haga una tabla Con dos números Te vale ¿Qué dos números? Pues que estén alrededor De la vertical La vertical es dos Las dos no la puedo hacer Pues coge el uno Y el tres Sustituye el uno Y te queda Tres por uno Menos cuatro Partidos Uno menos dos Da uno Y sustituye el tres Y te da Digo Pues no va al tío Uno, uno Es este Y el tres cinco Es este Pues así ¿Vale? Yo no creo que te complique la vida Por ahora Entonces me puedes hacer Todas estas Te voy a poner trampa ¿Vale? Esta no tiene trampa Esta no tiene trampa Esta tiene trampa Venga Dale candela ahí